Yo estoy a su popa, escuchó decir Iorio, de un auto a otro, cuando lo sacaron de aquel lugar y lo llevaron con los ojos vendados a una casa arbolada en la que pasaría los siguientes cinco meses. Hijo de un militar y conocedor de los cuarteles, sabía que así no se hablaba en el ejército. Mignone y José María Vázquez fueron recibidos el primero de julio de 1976 por el jefe de operaciones de la armada, almirante Oscar Montes. La marina no fue, les dijo. Ustedes no nos dicen la verdad. Mi hija estaba ligada con los curas Yalix y Iorio. Que fueron detenidos el 23 de mayo por la infantería de Marina, replicó Mignone. A esos capellanes tercermundistas, sí, los detuvo la infantería de Marina. Sí, los detuvo la infantería de Marina. Uno de ellos es muy peligroso. Muy interesante, porque Macera lo niega. Vamos avanzando, celebró Mignone. Es un testimonio citado. Y esto está en el libro El Silencio, escrito por Horacio Verbisky. Los dos jesuitas permanecieron en una habitación a oscuras, con los ojos cubiertos y encadenados. Continuaron en forma esporádica, pero sistemática, a cargo de personas sin estado militar. Según el fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales, En algunas ocasiones, la luz verde fue dada por los mismos obispos y lo ejemplifica con la detención de Iorio. Una semana antes de la detención, el arzobispo Aramburu le había retirado las licencias ministeriales sin motivo ni explicación, por distintas expresiones escuchadas por Iorio en su cautividad. Resulta claro que la Armada interpretó tal decisión, y posiblemente algunas manifestaciones críticas de su propio jesuita, Jorge Bergoglio, como una autorización para proceder contra él sin duda. Los militares habían advertido a ambos acerca de su supuesta peligrosidad. ¿Qué diría la historia de estos pastores que entregaron sus ovejas al enemigo sin defenderlas ni rescatarlas? Está citando a Mignone en Iglesia y Dictadura. 25 años después, en febrero de 2001, el Papa Juan Pablo II convirtió a Bergoglio en el décimo cardenal de la historia argentina, lo cual redobló la importancia de abordar ese oscuro episodio y descubrir detrás de las apariencias la verdad. Durante su tránsito doloroso, Mignone se reunió con Tórtolo y con su provicario castrense, vicario Bonamín. Tórtolo le dio a entender, en forma explícita, que no intervendría. Bonamín, de quien Mignone dijo que era más militar que sacerdote, no usó rodeos. No intermedió casos de desaparecidos, detenidos o cesantes. Emilio escribía una minuta de cada entrevista y la hacía circular como carta, razón por la cual recibíamos muchas amenazas. Un día, lo llamaron de la presidencia, un coronel, Ricardo Flouret, quien le mostró la carta en la que Emilio decía que los sacerdotes estaban en la ESMA y le preguntó cómo lo sabía. Mignone le relató su entrevista con el almirante Montes. Flouret le dijo que estaba muy interesado porque el papa le había pedido a Videla por los sacerdotes. Después de esa reunión, lo dejaron en libertad. El 26 de octubre de 1976. Emilio siempre entendió que se debió a esa gestión del Vaticano y no de Bergoglio. Concluye su compañera de medio siglo. Bergoglio se encontró muchos años después con Mignone, luego de una misa de Jueves Santo en la Catedral. Intenté hablarle, pero Mignone tenía una posición tomada y no quiso escucharme. Dice, alguien que estuvo muy cerca de Mignone en aquellos años, la ex abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales, Alicia Oliveira, es amiga de Bergoglio, quien apadrinó a sus tres hijos. Su hermana María Susana Oliveira trabajaba con la hija de Mignone y con Iorio en la villa del Bajo Flores. Aunque no coincide con las posiciones espiritualistas del Cardenal, Oliveira sostiene que Bergoglio avisó del peligro en ciernes a Iorio y Jalic. Yo le dije a mi hermana y a la hija de Emilio que se levantaran de la villa. Lo mismo les dijo Jorge Jalic y Iorio, pero lo desobedecieron. Cuando los secuestraron, Bergoglio averiguó que los tenía alarmada y fue a hablar con Macera, quien los saludó en forma campechana para menoscabarlo. ¿Qué dice Bergoglio? Según la abogada, Jorge no se dejó intimidar y le contestó del mismo modo. ¿Qué dice Macera? Le vengo a decir que si no pone en libertad a los sacerdotes, yo como provincial voy a denunciar lo que pasó. Al día siguiente aparecieron en libertad. Un sacerdote de la compañía de Jesús refutó esa versión. ¿Aparecieron al día siguiente de la entrevista? ¿Quiere decir que esperó cinco meses para reclamar? La marina no se metía con nadie de la iglesia que no molestara a la iglesia. La compañía no tuvo un papel profético y de denuncia porque Bergoglio tenía vinculación con Macera. No son solo los casos de Iorio y Jalic y Mónica Mignone, de cuyo secuestro la compañía nunca formuló la denuncia pública. Otros dos curas, Luis Durrón, que luego dejó los hábitos, y Enrique Rastellini, también actuaban en el Bajo Flores. Bergoglio les pidió que se fueran de allí y cuando se negaron hizo saber a los militares que no los protegía más y con ese guiño los secuestraron. Cuando salieron los dejó librados a su suerte. Y otros como Miguel Esayne y Jorge Novak tuvieron que protegerlos, sostiene el sacerdote. Bergoglio corrige la cronología de Oliveira. Lo de los cinco meses no es cierto. Me moví desde el primer día y vi dos veces a Videla y otras dos a Macera, pese a lo difícil que era en ese momento conseguir audiencia con ellos. Me dijeron que no sabían qué había ocurrido y que iban a averiguar. Cuando tuve información de que estaban en la ESMA pedí una nueva audiencia con Videla y se lo comuniqué. Videla dijo que el ejército y la marina tenían comandos separados, que iba a hablar con Macera, pero que no era fácil. Un laico que durante la dictadura intervino desde organismos de la Iglesia en la denuncia en el exterior de las violaciones a los derechos humanos agrega detalles sombríos. Por los datos íntimos que poseían y las preguntas que le hicieron en la ESMA, Iorio cree que Bergoglio o alguien muy próximo estaba presente en los interrogatorios. Si Iorio se salvó fue porque intervino el Vaticano. Bergoglio fue un entregador y muchos miembros de la compañía debieron exiliarse. Algunos fueron torturados como Juan Luis Moyano Llerena detenido cuando aún era seminarista, quien salvó la vida por gestiones de su padre que había sido ministro de Economía. Orlando Iorio nunca se recuperó por completo. Trabajó en el Obispado de Quilmes pero se sentía amenazado y se radicó en el Uruguay donde murió en el 2000. Poco antes evocó su relación con Bergoglio. No tengo ningún motivo para pensar que hizo algo por nuestra libertad sino todo lo contrario. Los dos sacerdotes fueron liberados por las gestiones de Emilio Mignone y la intercesión del Vaticano y no por la actuación de Bergoglio que fue quien los entregó. Sostiene Angélica Sosa de Mignone. Según la esposa de otro desaparecido que hizo gestiones ante el nuncio Lagi le contó que él fue quien consiguió sacar de la ESMA a los dos sacerdotes. Alicia Oliviera cree en cambio que su amigo el Cardenal es un hombre noble y valiente. Cuando comenzó la represión militar hubo quienes sostenían que lo mejor tanto para los militares como para la gente de la villa era que quienes iban allí a hacer trabajo de alfabetización y evangelización se alejaran por un tiempo. Yo he participado en discusiones con catequistas que se negaban a hacerlo porque decían que tenían mandato de Dios y en ese caso no había cómo obligarlos. Con el mismo criterio de preservar a la gente Bergoglio les ordenó a los sacerdotes que se alejaran de la villa pero la compañía de Jesús es una orden organizada en forma militar desde San Ignacio de Loyola no le obedecieron y lo separó de la compañía. Yo no afirmo que esa haya sido la mejor actitud posible pero no puede confundirse con entregarlos. Según Iorio el peligro era obvio para todos no era necesario que nadie avisara en mayo de 1974 había ametralladoras habían ametrallado a Carlos Mujica más precisamente se los agregó yo el 11 de mayo del 74 que es el día en el que yo nací poco después mataron a otros dos sacerdotes villeros en San Isidro y en Bernal a comienzos de 1975 yo fui separado de mis cátedras de teología en la facultad de los jesuitas de San Miguel sin proceso y sin razones académicas por adherir a la teología de la liberación solamente se me dio un mandato de obediencia cuando Bergoglio era el provincial el mismo Bergoglio reconoció luego que eso fue muy injusto pero lo decía como si él hubiera sido un tercero ajeno desde San Miguel y el provincialato se habían se hacían correr por debajo sin darme lugar a defenderme que yo era comunista subversivo y guerrillero y que andaba con mujeres rumores que llegaban de inmediato a los sectores sociales que en ese momento manejaban el poder y la represión Francisco Yalix varias veces hizo notar el peligro en ese sentido advirtió por escrito a varios jesuitas que el responsable era Bergoglio amén eso escribía el compañero Horacio Bergoglio que parece haber tenido un cambio de de opinión un tanto extraño no sé da la sensación